¡Quindia, quindia, 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 nos vamos para la pachanga! Mamá me mandó a buscar, pa' que fraguara una cama Cuando empecé a fraguar ya, ya estaba fuerte a la cama y yo Quindimbia, 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 quindimbia Quindimbia, quindimbia, nos vamos pa' la pachanga Quindimbia, 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 quindimbia Te has puesto mala la yuca, que mala ya está gratis mamá Quindimbia, 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 quindimbia Quindimbia, quindimbia, nos vamos pa' la pachanga Música Quindimbia, 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 quindimbia Quindimbia, quindimbia, nos vamos pa' la pachanga ¡Gracias!